Final Round Ando caminando en los pasillos, me mantengo sencillo Regalante que chorro entre comillas El que subestimaba lo corrimos pa' la brilla Ya estaban más que quemados y dimos vuelta la tortilla No me engancho en los giladas que me persiguen los giles No me gusta el caretaje, eso no encajan con los pibes Yo no rancho con modelo, ando con la guacha del barrio Yo no quiero hacerme cheto, quiero hacerme millonario Vamos directo al dato, vamos a ver como te explico Los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota Que se hacen lo que se puede, pero siempre estamos al mando Si en tu barrio no te quieren, de qué mafia está hablando Y bueno, qué le vamos a hacer Uno vino a liderar y otro vino a obedecer Siempre ando volado, compa, nunca aterricé Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela Que no se pongan celosos si se vienen con los piolas Por favor no me comparen, yo no soy como esa lora Estos pichones no salieron de la cáscara, ya le saqué la máscara Ando avísale a tu papá, que acá ya llegó el tatara Que son todos unos títeres, que ninguno baja pa'ca ¿Dónde estamos los verdaderos? Títeres de la clica, 4'20 palo negro retumbando la bocina Me sube la adrenalina, gata turra y gata fina Tomando vino en la esquina, los chetones ni se imaginan Eh, me dirá que me rebale, pero nunca patiné Mira que te como como el Divo Martínez Soy un arma de un esquilo, yo te clavo sin cual hilo No me venga a hablar de Tilo, que lo tengo al pupilo Eh, vos sos el jefe, los fantasmas, llegas todos los mandados Sos el que pago la protea, los vago, a la borra y al abogado Que te andaba buscando, afuera te hacen ser mafioso Y adentro vivía llorando Y los payasos se te nota de acá, 200 metros Me quisiste amenazar con la foto de mi registro Diciendo que tenés metro, te comiste el medio metro Disculpa, no te entendí, pasa que hablas como un conchete Esperá que me rebale, pero nunca patiné Mira que te como como el Divo Martínez Soy un arma de un esquilo, yo te clavo sin cual hilo No me venga a hablar de Tilo, que lo tengo al pupilo Esperá que me rebale, pero nunca patiné Mira que te como como el Divo Martínez Soy un arma de un esquilo, yo te clavo sin cual hilo No me venga a hablar de Tilo, que lo tengo al pupilo Fatality Flawless victory Choque es lo que me equivale a hablar de Tilo, que lo tengo a hablar de Tilo, que lo tengo al pupilo